Gente, hoy vamos a preparar cuatro variedades de limonada frozen para este verano. Esto va a ser una combinación de varias frutas y esto va a ser la primera opción. Para este tipo de limonada voy a utilizar esta variedad de fruta conocida como melón. No voy a utilizar todo, solo voy a utilizar una cierta cantidad. Y lo otro que le voy a poner es súper aromático, hojitas de menta. Y para darle ese toque de acidez, por supuesto, solo un limón. Y vamos a comenzar a trozar el melón. Esto sin duda es una fruta totalmente súper fresca. La parte interior tiene, por supuesto, pepas y tiene un color así medio de naranjado. Solo voy a utilizar una cuarta parte del melón. Y lo que no voy a utilizar va a ser la parte de las semillas. Lo voy a utilizar con una pequeña cuchara para poder reacturar. Y lo que tampoco voy a utilizar es esta parte de la cáscara. Y como esto lo vamos a utilizar para limpar, para hacer frozen. El corte no es aquí muy irrelevante. Yo creo que hacemos trozos de tamaño. También voy a cortar el limón. Solo voy a cortar en cuatro trozos relativamente pequeños. Y de la menta, aquí básicamente me va a salir como dos vasos de frozen. Voy a utilizar un tallito para cada vaso. Y lo resto lo que voy a utilizar, por supuesto, solo va a ser la parte de las hojitas. Y para esto del frozen, por supuesto, vamos a utilizar el corazón de Tuex. O sea, abundante y hielo. Y lo otro que también vamos a utilizar para darle ese toque un poquito más dulce a la limonada. Va a ser, por supuesto, azúcar blanca de preferencia. Y agua hervida, por supuesto. Tiene que estar totalmente a temperatura ambiente o totalmente fría. Y lo primero que voy a sacar es la esencia de limón. Solo un limón. Y la cantidad de agua que le voy a poner, más o menos, va a ser 200 mililitros. Y esto sí es importante. Solo lo vamos a licuar por 10 segundos. Normalmente, si licuamos mucho tiempo, el limón, la parte de la cáscara, botas o aceites y eso amarga. Y lo vamos a pasar colador, por supuesto. Lo que queremos solo es la parte líquido. Es importante también enfargar muy bien la licuadora para retirar todos los rastros de la cáscara del limón. Y vamos a agregar parte suave, lo que vendría a ser el melón. Y ahora sí le vamos a agregar abundante hielo. Más o menos lo voy a poner casi para dos vasos. Me va a salir más o menos de una medida de 400 mililitros. Aproximadamente le voy a poner casi una taza y media. Adicionamos también la menta, las hojitas de menta. Aquí sí va a depender mucho qué tan dulce te gusta tomar la limonada. Yo para comenzar le voy a agregar dos cucharadas de azúcar blanca de preferencia. Esto es básicamente como para que no cambie mucho el color. Y le vamos a agregar también esencia de limón. Y tenemos más o menos una medida que es casi como 900 mililitros. Voy a agregar un poquito más de agua. Y ahora sí, esto lo vamos a llevar a licuarlo otra vez. Esto tampoco lo vamos a licuar, yo diría más o menos unos 30 o 40 segundos. La idea es que esté totalmente bien triturado. Y nos va a quedar con una textura bien espesa, como si fuera una raspadilla. Y así es como nos queda uno de estos que menos froncen. Por cierto salieron casi como para dos vasos y medio. Faltaba por supuesto su mariconada para decorrar un poquito de menta y melón. Bueno gente, vamos a comenzar a probar nuestra primera limonada frozen de melón, limón y menta. Wow, realmente el sabor está súper espectacular. La combinación que hace el melón que es súper fresco y además la menta también es súper fresco. Cae perfecto para este verano. Y honestamente es la primera vez que hago este tipo de limonada con melón y menta. Pero la combinación está espectacular. La verás, siéndoles súper honesto. Y la segunda combinación para el frozen va a ser de estas dos frutas. Esto es naranja de jugo y por aquí tengo más o menos unas 12 unidades de fresa. Esto de las frutas ya está totalmente bien limpio, bien lavado. De la fresa lo que vamos a hacer, vamos a retirar va a ser esta parte de las hojitas, hojitas verdes. Aquí no vamos a ponerle nada de limón, pues vamos a obtener este toque de acidez, va a ser de la naranja. Voy a cortar unos trozos relativamente pequeños como para poder procesarlo con mayor facilidad. Y esto de igual manera voy a primero a retirar la esencia. Acá de igual manera le voy a agregar un poquito de agua, aproximadamente 150 mililitros. Y lo vamos a licuar de igual manera que el limón, más o menos unos 10 segundos como máximo. Y esto de igual manera vamos a aplastar el colador. Voy a aplastar un poquito como para sacar todo el jugo de la naranja. En pocas palabras le vamos a sacar el eje B. Es importante también mejorar muy bien la licuadora. Y siempre vamos a poner de base las cosas suaves, en este caso las fresas. La misma cantidad de hielo, aproximadamente una taza y media. Aquí le adicionamos la esencia de la naranja. Y azúcar, de igual manera como siempre les comento, va a depender mucho que tan dulce quiera es que salga. Y le voy a adicionar dos cucharadas y media. Lo tapamos y esto lo vamos a llevar a licuar de igual manera, más o menos, yo diría unos 30-40 segundos. Una vez que esté bien mezcladito, bien triturado, tanto el hielo y las frutas. Y así es como queda. Esto de igual manera vamos a pasar a servir. Siempre me voy a apoyar con una cuchara o una pequeña espátula de goma como para vaciar muy bien el vaso. Ya que esto como tiene la textura un poco espesa, para que no se derrame. Esta cantidad que hicimos básicamente alcanza de igual manera casi como dos vasos y medio. Una fresita como para no perder la costumbre. Bueno gente, vamos a comenzar a probar la segunda opción de limonada frozen. Esto vendría a ser naranja con fresa. Wow, simplemente está espectacular también esta combinación de naranja y la fresa, súper fresco. Y también la naranja le da ese toque de acidez dulce. Y nos vamos por la tercera opción de limonada frozen. En este caso voy a utilizar este tipo de hierba que es la hierba luisa. Que le da un sabor, un aroma y un color muy peculiar verde. Voy a utilizar también 3 unidades de limón. Y lo otro que le voy a adicionar también va a ser por supuesto mango. Voy a comenzar con la hierba luisa. Esto ya está previamente también bien lavado. Lo que buscamos de este tipo de hierba, primero es sacarle la esencia. Y lo vamos a cortar en trozos relativamente pequeñitos. Esto es básicamente como para que la licuadora, la cuchilla no sufra demasiado. Aquí voy a corregir, solo voy a utilizar 2 unidades de limón. De igual manera, unos trozos relativamente pequeños. Y el mango vamos a agregar primero toda la cáscara. Para estos 2 vasos que voy a sacar de limonada frozen, solo voy a utilizar la mitad del mango. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a sacar la esencia de la hierba luisa y del limón. Voy a agregarle agua de igual manera casi 500 mililitros. Vamos a tapar, aquí es importante, esta parte de la abertura de la licuadora de la tapa. Vamos a estar agregando por esta parte de poco en poco la hierba luisa. De todas las limonadas, este es el que te va a demorar un poquito más de tiempo. Más que todo porque la hierba luisa es un poquito duro y difícil de triturar. Esto más o menos lo voy a tener en la licuadora más o menos un minuto y medio a dos minutos. Y 10 segundos antes de apagar, aquí voy a agregar también el limón. Y esto lo vamos a licuador solo por 10 segundos. A esto le vamos a pasar un colorador, por supuesto, de preferencia que sea un colorador lo más finito posible. Como para detener todas las partículas de la hierba luisa. De igual manera, sacamos el hígado B. Aquí ya tengo ya la licuadora que está totalmente limpio. De igual manera, agregamos primero lo más suave, en este caso el mango. Misma cantidad de hielo, aproximadamente una taza y media a dos tazas. Para esto le voy a poner dos cucharadas y media de azúcar blanca. Agregamos la esencia de hierba luisa y de limón. Y lo vamos a llevar a limpiar más o menos unos 30 o 40 segundos. Y pasamos a servir de igual manera. Me voy a apoyar con una espátula. Y para decorar le voy a poner un poquito de mango y también hayito de hielo de luisa. Bueno amigos, vamos a comenzar a probar la tercera opción. Esta combinación se ve súper buena en Promete. Porque normalmente ya teníamos el clásico que era la hierba luisa con limón. Y en esta ocasión le adicionamos el mango. Tres en uno tenemos el acidez por supuesto del limón. El dulce del mango y lo aromático de la hierba luisa. Una combinación súper buena que tienes que preparar sí o sí. Y nos vamos por la cuarta opción de limonada frosted. Para esto voy a utilizar por supuesto esto que vendría a ser maracuyá. Cuatro unidades. Lo otro que voy a utilizar va a ser crema de coco. Y rayadula de coco. Si en caso consigues el coco fresco también puedes utilizar la parte blanca que viene la parte interior. Y vamos a comenzar con maracuyá. Vamos a retirar primero toda la pulpa. Lo tomamos por la mitad. Viene de esta manera. Se ve súper bonito. Y lo vamos a retirar en un pequeño recipiente. Puedes ponerlo directo también en la licuadora. Y aquí esto lo vamos a llevar a licuar. Solo voy a utilizar tres unidades de maracuyá. Esto va directo a un vaso de la licuadora. Voy a separar un poquito parte de caras como para decorar. Voy a adicionar 200 mililitros de agua. Esto es para que se procese con mayor facilidad. Y lo vamos a licuar minuto, minuto y medio. Esto me tomó licuar solo 30 o 40 segundos. Un minuto y medio es demasiado. Y lo vamos a pasar por el colador para detener todas las pepas de la maracuyá. Aquí tenemos ya la licuadora. Está limpio. Aquí agregamos la esencia de la maracuyá. De este coco rallado solo le voy a adicionar yo una cucharada y media. Por lo general este tipo de crema de coco ya es dulce. Vamos a tener en cuenta para no agregarle azúcar y para que no salga demasiado dulce. Aquí le voy a adicionar tres cucharadas de crema de coco. Abundante hielo por supuesto. La misma cantidad casi como las demás limonadas rojas que hicimos. Una taza y media aproximadamente. A esto si le voy a adicionar un poquito más de agua. El hielo y la parte líquida casi tienen que estar como que al mismo nivel. Tapamos y lo vamos a llevar a licuar. A este punto voy a corregir la parte de dulce. Le voy a agregar una cucharada más de crema de coco. Y una cucharada de azúcar blanca. Y para decorar le voy a poner un poquito de pulpa de maracilla. Bueno, esta es nuestra cuarta y última opción de limonada frozen. Este vendría a ser de maracuyá y coco. Wow, esto la verdad está recontra bueno. La combinación del coco que es muy aromático. La acidez de la maracuyá. Hacen una muy buena dupla. Como son amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado la receta. Ya saben que cualquier cosa que quieras agregar, déjenme saber abajo en los comentarios. Cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau.